La juez María Núñez Bolaños ha archivado las piezas de responsabilidad civil abiertas como garantía cautelar contra los 26 exaltos cargos investigados en la pieza separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso de los ERE fraudulentos levantando de este modo la fianza civil de 4.200.000 euros impuesta al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. En 26 autos distintos consultados por Europa Press, la instructora archiva las piezas de responsabilidad civil abiertas contra los 26 exaltos cargos investigados después de que la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía que solicitó el archivo de esta pieza separada haya manifestado en un escrito que se reserva expresamente la acción civil para ejercitarla ante la jurisdicción competente una vez finalizado el juicio penal si hubiere lugar en el auto donde abrió juicio oral contra los expresidentes Manuel Chávez a quien no se llegó a imponer fianza civil José Antonio Griñán y otros 24 exaltos cargos el entonces juez de refuerzo del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, Álvaro Martín requirió a Griñán y a la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo para que presentaran una fianza de 4 millones de euros al exconsejero de Empleo, José Antonio Viera, para que lo hiciera en la cantidad de 6 millones de euros y al exconsejero de Innovación, Francisco Vallejo, le pidió una fianza de 3 millones de euros Aplausos Aplausos